¿Qué tal amigos? Les habla Charlie Candamil de Candeleo Orquesta y queremos enviar un saludo de cumpleaños a Radio Scon Online Colombia por sus 17 años en línea. Felicitaciones de parte de Candeleo Orquesta desde Santiago de Cali y que sigan cumpliendo muchos más en línea y que esta emisora siga siempre adelante con el poder de ellos. ¡Felicitaciones!